Madrid El pueblo y barbe Marta de la magosha Una maldita de 16 manos de Jesús Y la chamaca escala Una maldita de 16 manos de Jesús Y la llamada Jardin La llamada Jardin El pueblo y baratos ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! se acabó hoy empieza, hoy no trabajó todo tiempo tiene solución y todo se acabó que sacaba la barra que la maría se nos vende a mena hermosa 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 La compañía se agravó La compañía se agravó La compañía se agravó La pequeña que un silla que es loco Los padres de sabor San Gregorio en Soba rojo soqueando Los marinos de chicos de Chino en Sandro Siempre sin licencia El de los llores Tengo personas Alnibedo Una mayor en Berlín Alnárez A los danzos del Dío La mamá se contó Que me echamos Sin nada Para todos los hermanos El pasachón La mamá La mamá es al asucino No tengo falta Vivo en la Mártica, es para tu los ritmos coches No tengo falta Organización del Servicio de Guadaluca, Arturo Álex Y Eblal Chichín Chicas Superfobre Andes y como Yeni Y luego con Guacha Corrego, Caimito, Chomotito, Dino, Traviesca Parabianas, Yenida, José Roqueño, Miguel Araceli, Familia, Colombo, Chicale No creo que te lo voy a ingresar En la zona Orchidia, Margo de Chomotito Y luego con Guacha Y luego con Guacha Y luego con Guacha Te lo voy a ingresar Su escocoso si acabó Saludos a Castillero, patrocino de María Familia, Corbió, Chicane No creo ni todo Tiene su tema de noches oscuras Y nunca quedas en los santos Más que tragos llamando al amor Te vas a dar tu vida Gracias al segundo pollo ¡Aquí va muy activa San Andrés! Te vas a dar tu vida Te vas a dar tu vida Veros y te vas a dar tu vida Te vas alas tu vida L ahorita diré Te vas a dar tu vida 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 Rubén y mi manito Esa noche Claudio Morán se vino Que seguidó desde el cual Hoy me echó el río ¡Órale! Don Claudio Hasta su saludo mandó Más tratados y abandonados ¡Órale! Y te marchamos a los dineros Más tratados y abandonados ¡Negro, China, Minamores, Agui, Lumbita! Y te marchamos a los dineros No se ve con otra ¿De lutaras y yo? No lo处μο No se ve El Holland Él no sabe Él no sabe Él no sabe Y después de veinte años regresan los judiciales. Uno y dos. Judiciales. Corre, que corre, para, 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 para la víbora. Corre, que corre, para, 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 para se hacía en la cueva a este hombre le ha llegado puro serrano siempre rimando el meneguino a mí lo destruye la mujer más mega son los churros el famoso paso donde dejó el puesto quien me ha chichudo otro imugno el famoso tono el barbacuero si me viene chato lleno de camina me viene sempre dieciocho investigadores que me ha chato solo si me viene un lugo atrás que la chico una rosa se va a chico un asilo se derrumba yo no puedo silencer te perdonar ¡Suscríbete al canal!